Fue una noche Como alondra mensajera Y entre el ritmo de mis versos Te ofrecí mi corazón Y aquella misma noche Tu respuesta me azorría Cuando ya ilusionado Confesabate mi amor Y te dije con ternura Que en el mundo tú me harías El vergel más delicioso De divina casta flor Yo fiaba en tus palabras Cuando entonces me decía Yo nací en este mundo Fui de divina para ti Y sumiso como un niño En mi lírica porfía Sollozando te imploraba Un albergue para mí Pero luego desviaba Esa tu alma ilusoria Y me arroja hacia el abismo Tu maligna veleidad Yo insomnio meditando En mi incierta trayectoria Triste voto tu promesa De mi mísera orfandad Oito al árbol ya sin hojas Por el viento maltratado Quedó solo en la penumbra En un lumbro y borrón Porque tu mujer Perjuras en mi pecho Ya has clavado Esa flecha delictosa Tu verduro corazón Fue una noche Fue una noche que a tu casa Yo llegué por vez primera Mi guitarra bajo el brazo Musitando una canción Y con ella te adornaba Como alondra mensajera Y entre el ritmo de mis versos Te ofrecí mi corazón ¡Gracias!